Aquí tienes mi canción La envío a tu corazón No pierdas el compás Mantente en el diapasón Aquí tienes mi música Te la envío en melodía Para hacer que te produzca Ilusión y fantasía Música para el amor Música para amarte Notas llenas de pasión Hechas para adorarte Aquí tienes mi poesía Que te invento cada día Para que nunca me olvides Para que seas solo mía Aquí tienes mi pasión Que nace en mi corazón Para que no olvides nunca Por ti perdí la razón Música para el amor Música para amarte Notas llenas de pasión Hechas para adorarte Música Música para amarte 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 Música para amarte